Realmente sí que el juego se ha puesto bastante complicado para Huawei, más de lo que estaba, ya que en un principio tiene la prohibición de vender sus productos a Estados Unidos, ya sean sus smartphones o también su servicio de 5G. Ahora la cosa sí que se ha puesto muchísimo más complicada, ya que no puede recibir servicios por parte de la compañía Google o cualquier otra compañía de Estados Unidos. Bueno gente, sí, como les había dicho en el principio de este video, lamentablemente la compañía Huawei no va a poder recibir soporte por parte de la compañía Google, ya sea en el sistema operativo o también los servicios que esta compañía ofrece para este sistema operativo, como por ejemplo la Google Play, Gmail o cualquier otra aplicación que sea propiedad de Google. Esta información es gracias al portal Reuters, que es una agencia de noticias con sede en Reino Unido. Y sí que esta noticia ha alarmado a muchos usuarios de dispositivos Huawei y también a los que seguimos a este mundo de la tecnología. Pero vamos a ver de dónde viene esta toma de decisión por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que según varios portales de tecnología, el jueves pasado la administración del presidente Donald Trump incluyó de forma oficial en la lista negra del departamento de comercio a la compañía Huawei. Y esta prohibición, como les había dicho anteriormente, hace que automáticamente cualquier compañía estadounidense rompa relaciones comerciales con la compañía Huawei. La razón de esta toma de decisión, como muchos de ustedes sabrán, es que compañías chinas, en este caso Huawei, representan un gran riesgo en cuanto a seguridad para este gobierno. Ahora bien, para no hacer muy largo este video informativo, vamos a hablar sobre las consecuencias que va a tener esta toma de decisión por parte de los Estados Unidos para esta compañía y también todos sus usuarios. Que es lo que en esta ocasión les interesa a ustedes. En primer lugar, como les había dicho anteriormente, es que la compañía Google suspende la entrega de productos a la compañía Huawei. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la Play Store, en donde encontramos todas las aplicaciones para descargar en nuestro teléfono. También las actualizaciones de todas estas aplicaciones se van a suspender. O sea, no vamos a tener acceso a actualizaciones de, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Gmail, entre otras aplicaciones. Realmente sí que esto es lamentable. Y la otra es que no van a tener acceso a las actualizaciones del sistema operativo, que en esta ocasión es Android. O sea, adiós actualizaciones del sistema operativo, adiós a los parches de seguridad. Realmente sí que se pone bastante complicada la cosa para los usuarios de Huawei. Y por si se lo preguntan, Huawei claro que va a tener acceso al sistema operativo Android, pero por medio de la versión cubierta por licencias de código abierto. Esta es una versión bastante básica del sistema operativo, pero en esta ocasión no va a contar con una Play Store. Si no con la tienda de aplicaciones de la misma compañía. Pero siéndole sincero, realmente los dispositivos de Huawei no van a hacer para nada lo mismo sin la intervención de Google o también una que otra compañía estadounidense. Pero vamos a mantenernos positivos a ver si en un futuro las relaciones de Huawei y compañías chinas mejoran con los Estados Unidos. Realmente sí que la cosa está bastante complicada para Huawei. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Intenté hacerlo lo más breve posible para que ustedes tengan la información hoy mismo. Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que como pueden ver, todos los días estamos compartiendo videos de tecnología. Así que nos vemos en una próxima.